¡Suscríbete al canal! Si te fuiste es muy lejos pa' ver si me olvidabas Pero la soledad te hizo que regresaras Eso quiere decir que no me has olvidado Eso quiere decir que todavía me amas Si besaste otros labios para olvidar los besos Los besos que te di, los besos que me dabas Pero ni así lograste olvidarte de mí Eso quiere decir que todavía me amas Te confieso que yo también hice lo mismo Yo te quise olvidar pero no pude hacerlo Besando otros labios y yéndome muy lejos Pero no lo logré, aún te sigo queriendo Mejor hay que buscar la forma de mirarnos Y hablar de nuestro amor hasta reconciliarnos Y ya no pelear más Y seguirnos mirando Porque sé que me quieres Y yo te sigo amando Muy lejos para ver si me olvidaba de ti Y también besé otros labios Pero no me hicieron feliz Por eso te pido con amor Que regreses a mí Porque yo sé que aún me quieres Como yo te quiero a ti Te confieso que yo también hice lo mismo Yo te quise olvidar pero no pude hacerlo Besando otros labios y yéndome muy lejos Pero no lo logré, aún te sigo queriendo Mejor hay que buscar la forma de mirarnos Y hablar de nuestro amor hasta reconciliarnos Y ya no pelear más y seguirnos mirando Porque sé que me quieres y yo te sigo amando Porque sé que me quieres y yo te sigo amando